Luego de que Angélica Rivera anunciara a través de redes sociales que había decidido divorciarse del exmandatario de México, Enrique Peña Nieto confirmó el trágico evento y dejó de seguir a su todavía esposa en Instagram y demás redes. Ya no la sigue eeomgpic.twitter.com.arraiz9ojovdrd, Alejandra, arroba jicabra, februario 8, 2019 Aunque la noticia ha tomado por sorpresa a todos los medios de comunicación y a infinidad de personas. No es un hecho que surge de improviso ya que desde hace meses se corría el rumor de que EPN solo se había casado con la gaviota por un contrato. Además de las especulaciones en torno a una presunta modelo que estaría saliendo con el expresidente. Se trata de Tania Ruiz Eichelman, una mujer originaria de San Luis Potosí que presuntamente ha robado el corazón de EPN, y ahora que es un hecho que el y Angélica Rivera comenzarán el proceso de separación, podría darle una oportunidad al amor. Hay que recordar que la relación entre EPN y la gaviota comenzó a ponerse en duda luego de que la investigación periodística revelara el famoso inmueble propiedad de la constructora Higa, predilecta del exmandatario durante su administración. En un principio, la exprimera dama refirió que había comprado la Casa Blanca gracias a su trabajo en la televisión en México, situación que pocas personas creyeron. En una entrevista con Dennis Maherker, en agosto pasado, el entonces presidente mexicano lamentó que la gaviota explicara el origen de la residencia. Lamenté haber involucrado a mi esposa en la explicación del tema, a ella también le dejó un mal sabor. Sin duda, un matrimonio que estuvo en el ojo del huracán durante mucho tiempo, y ahora por fin, cada uno podrá continuar con su vida. Con información y fotos de Radio Fórmula, Twitter, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!